tener también una esperanza de que esto se vaya a limpiar. Esperemos que así sea y bueno, también viene la posibilidad de, pues, de rachas de viento y también viene, pues, este descenso en las temperaturas que no nos va a caer nada mal porque se quitan las plagas de los plantas. Y aparte nos recuerda que estamos en invierno. Que no se nos olvide que estamos en invierno. Pues, Lluvia, te escuchamos y vemos. Claro que sí, paso con las condiciones actuales. En este momento, 19 grados aquí en el centro de la ciudad. El viento con rachas de 22 kilómetros por hora. La humedad relativa en el 27% y la presión atmosférica está marcando los 1,019 milibares. Hay 0% de porcentaje de posibilidad de precipitaciones. Y bueno, las condiciones para el día de hoy, la máxima que estimamos alcanzar alrededor de los 22 grados. Ya, por supuesto, que esperamos que a partir de aquí esta temperatura vaya en descenso y que se estacione en los 12 grados con este cielo completamente despejado. Que es lo que esperamos para el día de hoy. Mientras tanto, para las mamis que llevan mañana a los niños a la escuela, bueno, pues, al entrar a una temperatura de tan solo 8 grados centígrados, recuerde usted que en algunos puntos ya puede estarse presentando las precipitaciones o el cielo mayormente nublado. Y esto hace que la sensación térmica pueda ser todavía menor a lo que marca el termómetro. Es importante llevarlos muy bien abrigados. En cuanto a la salida, ya para el mediodía o para la tarde, ya esperamos que haya precipitaciones y una temperatura de 16 grados. En general, ¿qué es lo que nos espera para el día de mañana? Bueno, pues, posibilidad de precipitaciones mínima de 8 grados y la máxima se va a elevar hasta los 16 grados también para volver a amanecer este sábado con tan solo 8 grados centígrados. Pero, ¿vió usted nada más? La máxima tan solo se eleva a los 12 grados con posibilidad de lluvias. También para este domingo mínima de tan solo 6 grados, que es la mínima más baja que tenemos en los próximos días. Y la máxima que se va a elevar tan solo a los 16 grados también con este pronóstico de posibilidad de precipitaciones. Hay pronóstico de lluvia, en pocas palabras, para todo el fin de semana. Viernes, sábado y domingo, lluvias mínimas entre 6 y 8 y las máximas alcanzando hasta los 16 grados solamente. Mientras que para el lunes va bajando un poquito el porcentaje de la posibilidad de precipitaciones y, bueno, pues, la mínima se mantiene en los 8. La máxima se eleva hasta los 17 grados. Está bastante fresco, de todas maneras, las condiciones del tiempo para la próxima semana. Y, bueno, también vemos aquí en otros puntos del norte, que viene siendo el noroeste de nuestro país, vemos las condiciones en este momento. Tenemos temperaturas de un solo dijito y de menos uno, como es el caso de Juárez. La máxima tan solo se eleva a los 4, Chihuahua 0 grados. Y la máxima tan solo a 5 grados, cielo parcialmente nublado para Mazotelán. Mínima de 14 y la máxima se eleva hasta los 21 grados. Para Cabo San Lucas, la mínima es de 13 grados. Y la máxima se eleva hasta los 15 grados. Hermosillo, un cielo parcialmente nublado. Mínima de 11 y una máxima de 13 grados. Tijuana también, cielo completamente despejado. Mínima de 6 y la máxima de 9 grados. Vemos en el otro extremo norte de nuestro país. Nuevo Laredo parcialmente nublado. Mínima de 9, máxima de 16 grados. 20 grados como máxima para Matamoros. Precipitaciones en Tampico con 23 grados. Ciudad Victoria, 17 grados la máxima. Saltillo, 15 grados. Y Torreón está marcando 18 grados la temperatura. Y bueno, pues recordemos que está este frente frío, el número 25 de la temporada, abarcando prácticamente todo el Golfo de México hasta el centro del país. Y este pues va a ocasionar el día de hoy una baja de temperaturas. Y también aquí en el noroeste va a ocasionar que no se eleven tanto las temperaturas como días anteriores.